Hola, bienvenidos de nuevo al canal de EinarGeek. Hoy les traigo otro OSCD, esta vez es el modelo V400 de Kingston, de igual la misma capacidad, 120GB. Este a diferencia del anterior que hice unboxing es color gris, como lo pueden ver, y al parecer dice que es, bueno, dice que es 10 veces más rápido que un disco duro tradicional, aunque eso depende de la computadora y la velocidad con la que se conecte la conexión SATA. Bueno, vamos a abrirlo a ver que trae adentro, a ver si trae lo mismo que el otro. Aquí está, lo sacamos de esto, y al parecer este solamente viene el OSCD, que tiene una textura diferente que el otro, el otro era una textura más lisa, este es como más rígido, como si fuera metal, pero esto no sé si sea metal exactamente, parece más como un plástico metaloso. Como pueden ver ahí está, este es la SSD, de la misma forma que el otro, de igual de delgado. Aquí vienen datos del SSD, y eso es todo lo que viene en la caja. A diferencia del otro, no trae las pegatinas para pegarle aquí y hacer que quepa mejor adentro de un puerto o el espacio donde pones el disco duro. Pero, como extra, tengo otro CADI. Vamos a dejar esto acá. Esto es como un proyecto que estoy haciendo para transformar una iMac del año 2009 y instalarle una SSD. Como pueden ver, ahí está, es parecido a los otros, de la misma forma que se pone, este trae los tornillos aquí separados. Como pueden ver, aquí tiene cuatro tornillos, eso va a que enfoque. Ahí está, cuatro tornillos. Trae un desarmador, siempre es útil tenerlo. Creo que a diferencia del otro, este no tiene para guardar el desarmador. Los otros traí, los otros que hice un boxing anteriormente, se guardaba el desarmador adentro, este te lo puedes quedar. Y trae un plástico aquí para protegerlo. De ahí es sumamente parecido. Ahí está el puerto para conectarlo en donde va el Super Drive o la unidad de DVD de su computadora a las dos. Y la forma de usarlo es, ponemos la SSD dentro, salamos hasta que esté bien conectado con el puerto SATA. Y aquí se van a poner los tornillos. Bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya gustado este pequeño unboxing. Los veo próximamente para hacer la instalación de SSD, este SSD, en una unidad de Super Drive de un iMac. Ese sí es un poco más complicado porque hay que sacar la pantalla. Bueno, nos vemos. Recuerda suscribirte, comenta y dime qué otras cosas quieres ver, qué otras cosas quieres que hable acerca del SSD o de la Mac. Y nos vemos pronto. Bye. Chau.